Nos vamos con el segundo compromiso cuando usted o Héctor Ocona haga sonar el siluato y nos aprontamos ojalá a un viaje de mucho fútbol, de muchos goles, de muchas emociones ya están dando vida a este duelo a O'Higgins y de poro a este Siquique no logra quedarse con la pelota Rubén Farfán, intentaba la salida Maturana ahí falta y tempranamente tenemos la primera cartulina amarilla del partido Pancho y se trata del jugador sub-21 del cuadro O'Higgins de Rancagua Martín Maturana camiseta 13 por haber dejado un poquito la pierna en ristre en contra del rival en sollo, gambete, salida clara, prístina, fluida, que linda habilitación para el Sompuch picando el Sompuch y puede ser el primero Puch en el área, el enganche notable cayó Puch y es penal, cayó Puch y es penal, el enganche para que la cancha pase de largo el talento siempre redento, el talento perpetuo de un distinto como es Sompuch propicia este lanzamiento penal, no vacila en un instante Héctor Jona, penal para el líder y se ubica frente a la pelota el gestor, el pase de Enzo Hoyos ahora será Hoyos el encargado de servir, de ejecutar frente a frente el duelo con la experiencia de Pérenic, Enzo Hoyos toma carrera O'Higgins ¡Gol! De Deportes y Quique, un dragón, un dragón que lanza fuego, un dragón que se aferra a la cima una ejecución perfecta de Enzo Hoyos, nada puede hacer Nicolás Pérenic, Logar y Quique en el comienzo en el minuto 15 para 1 a 0 Quique le pone de tarea a la Universidad de Chile que tendrá que ir hasta Calama porque si este resultado se mantiene va a dormir como exclusivo líder Y hay cartulina roja, hay tarjeta roja ¡Vamos contigo Pancho! Sí, por la falta de Martín Maturana, la segunda en el partido la segunda tarjeta amarilla es expulsado por el juez del compromiso Héctor Jona Bueno, llega un poco tarde Maturana y es la planta de su pie contra el empeine de Farfán Y tarjeta amarilla también para Juan Manuel Asconzal Se la muestra Héctor Jona, le dice que se sale De la zona de dirección técnica de O'Higgio, sí, del área técnica Exactamente cuando Maturana ya se va y al parecer la jugada no va a ser revisada Se ubica frente a la pelota Hoyos, se ubica también Diego Fernández, Fernández y la derecha ¡Fernández! ¡Cerca! El balón que arroza en la barrera y se va a un córner, Petrobras, la esquina de los descuentos El envío del meta hasta la mitad del terreno, el control de Hoyos, tuvo fortuna El golpe de cabeza de Moya le vuelve a quedar a Hoyos, que abre para Puch Encarando incontenible, Puch Cómo se limpia el camino, cómo se abre el camino Edson Puch, caminante, no hay camino Puch lo hace, apunta de gambitas Y el derechazo que le sale recto Son muy difíciles de leer las acciones de Martín Sarrafiore Pero ahora O'Higgins debe aguantar Iquique Atención, Fernández para Pino ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Iquique! En cinco minutos de este segundo tiempo, anota, convierte El goleador del torneo, el gigante egoísta El enorme Estefan Pino Borde interno, pierna derecha Capitaliza una habilitación de Diego Fernández Y resuelve con sutileza Con borde interno, pierna diestra Nada puede hacer el guardián Peranich Dos a cero la cuenta Plenamente habilitado Estefan Pino Imagen de Leonel Mosevic Todo indica que se va a ir Juan Manuel Asconzabal Alejandro Lorca A ver Aquí viene la segunda tarjeta amarilla para Asconzabal Advertido por Manuel Vergara, el cuarto árbitro Le muestra la segunda amarilla Y Héctor Fona se ha expulsado del técnico argentino de O'Higgins ¿Pero qué pasó Pancho? Porque él estaba reclamando de esa última jugada de Puch Y se escuchaba por el micrófono de ambiente su reclamo Pero en ningún momento yo escuché un insulto como para que se vaya Sí, pero basta con la reprobación a veces del accionar del árbitro Para que este sea expulsado Está jugando el tío que le conviene Atención con esta carga otra vez el goleador Se viene Estefan Pino La sede por el centro Ollo buscando el tercero Ollo Un metro sobre el tubo horizontal Buenísima la llegada una vez más De Deporates y Quique Se juntan, se conectan los de arriba Va la pelota para O'Higgins Pero vuelve rapidísimo O sea, en esos duelos Buscando altura No ha logrado ganar ni hundir al rival Va Quique A través de Diego Orellana Que va ganando línea de fondo El centro a la carrera de Orellana El remate de Puig Estuvo a Soberbio Peronich Abre insistencia a través de Elson Puig Tocando ahora por el centro Para Hoyos Queda pasado Esta vez Estefan Pino Aguanta como puede O'Higgins de Rancagua Feroces cargas Feroces ataques del cuadro iquiqueño Colaboración de Orellana Nadrus Siempre con espacio para pensar En Sollos De primera para Puig Pasó a la carga Hansalina Pino Gol Gol De Iquique En 24 minutos Segundo personal del gigante Goita Segundo personal del goleador en esta noche Y me parece que es la lápida Y el rostro de Antonio Díaz lo dice todo Ganó línea de fondo el cuadro iquiqueño La vieja fórmula El centro de la muerte Tan antiguo Gonzalo Como tomar sorbete El estelier Tan antiguo como Virgo Lanza la pequeña casa en la pradera Pero no por ello menos efectivo Aparece Pino Cobra 3 a 0 la cuenta Aerolíneas Pino Aerolíneas Pino Físicamente otro jugador Y se le nota Otro buen dato Los descuentos de Petrobras Y los números de Estefan Pino Ojo con Antonio Díaz Que lindo centro Castillo Casi Casi el descuento Para O'Higgins Algunas vacilaciones En el fondo Celeste En el fondo Del cuadro Iquiqueño Lo pudo hacer Empalmado Aquí el centro De Antonio Díaz Por Arnaldo Castillo Se salvó No más Iquique Silbato final Cae el telón De este acto Absolutamente Lleno de talento Por parte del cuadro Iquiqueño La punta Sigue sólida En el norte 0 para O'Higgins 3 para Deportes Iquique En el estadio El Teniente En otro nuevo resultado Gonzalo De esta sexta fecha